TORRA, 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 TORRA Tengo una esquina de guase TORRA, TORRA, TORRA Bailando, sudando TORRA, TORRA, TORRA Tengo una esquina de guase TORRA, TORRA, TORRA Bailando, sudando Al Rompino le canta cuando ella se suelta el pelo TORRA, TORRA Ella va rompiendo el suelo Con su movimiento bateando a todos ciegos Acelera, dale duro, meta en el sitio Alcaldesa, dale confiesa Que tú no estás tiesa, tu huele bien traviesa Y aunque te guste, que te abres sobre la mesa Que está conmigo y el de coro baila o tea TORRA, 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 TORRA Tengo una esquina de guase TORRA, TORRA, TORRA Bailando, sudando TORRA, TORRA, TORRA Tengo una esquina de guase TORRA, TORRA, TORRA Bailando, sudando Ella es mi chica Se suena dramática Es simpática Te advierto que es numática Ella es de media trampelos Simple que ella te coge, te permite, pilla, parte de su tática Muy buenos días Muy buenos días Ya es viernes, viernes 17 de enero Espero que esté teniendo un muy bonito inicio de fin de semana Ya para la mayoría de las personas hoy Es nuestro fin de semana Ya salimos de las actividades cotidianas A relajarnos en nuestra casita Disfrutar Disfrutar al máximo sobre todo de nuestros seres queridos O también, pues momento de relajarnos Si el día de hoy queremos salir a divertirnos Pues muy bien Pues a ponernos las pilas desde tempranito Para traer la mejor actitud y la mejor de las vibras Energía todo el día Entonces esperemos que se esté echando A partir de este momento El cafecito con nosotros Para que agarre energía Agarre ambiente desde temprano Desde esta mañanita de viernes Y pues ya se nos fueron casi 17 días de este año 2014 Y parece ser que este año va a ser todavía más rápido Que el anterior Se nos va a ir Más rápido este año que el 2013 Así es de que a disfrutarlo cada día A disfrutar día a día Porque vida solo hay una Y no sabemos el día de mañana Si todavía estaremos aquí Así es de que Bueno, pues la mejor de las actitudes La mejor de las vibras Les mando yo para todos ustedes Y espero que sea de allá para acá De la misma manera Que disfrutemos este día En compañía de nosotros Pepito Mi compañera Pepito Barbosa Y yo pues en compañía de todos ustedes De todos los televidentes Que hacen posible que este cafecito Siga todos los días De lunes a sábado Pues todo gracias a ustedes A ver ¿Qué me estás trayendo? No Pepito Es que acuérdate que ¿No tienes ganas hoy? Es que esa pantufla no me gusta ¿Cuál te gusta? Está muy desplanchada Pues la planchamos ¿La quieres planchar? La planchamos Oye, bueno pues A lo mejor hay en casa Alguien que tenga la oportunidad De que le planche la pantufla O usted está dispuesto O dispuesta A que le planche la pantufla A su pareja Pues planchesela Porque ellos vienen de pantuflas Aquí en el cafecito de la mañana Entonces Yo te la pongo Y te la plancho ¿Qué te parece? A ver ¿Te ayudo? Sí, porque me Sí, ahí con su permiso Voy a dar la espalda A nuestro público Un poquito Un segundito Un poquito Un poquito A ver A ver Dele Le doy Le doy Ahí va Ahí está Y luego tengo que checar Si se puso crema en las piernas Sí, se me puse Se puso muy bien A ver la otra A ver, ahí está Este adentro Y el otro El otro piecito Metale bien Eso Ahí Muy bien Hace falta comprar pantuflas nuevas ¿Verdad, mija? Sí, unas más femeninas Ahora sí A ver, mija Siéntese Pepito Grillo Si nos está escuchando Nada más tape Se viene ahí por favor Que no quiero quedarme Como Nancy y Yuy No, no, no ¿Verdad? A ver, pásenme la Pepito Grillo Sí, venga Nos está escuchando Unas pantuflas nuevas Gracias, mi Nancy Se me antojó preparado el mío Así como el de ella Por mientras le traigo A usted el suyo Ay, muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues ahí está Ya entre yo Le puse la pantufla a mi Ale Porque quiero que Ale Disfrute del programa Por relajadita Que disfrute a gusto Porque quiero que también Ustedes en casita Pues que disfruten a gusto El programa con pantufla Seguramente Pues estar ahí disfrutando Ya de a lo mejor Un café O de algún postre O de algún desayuno Si usted continúa Haciendo el quehacer O continúa Haciendo el desayuno O a lo mejor Se acaba de levantar O a lo mejor Todavía está con Las cubijas ahí Acostadito Con el control Estirándose Pues entonces Disfrútelo O viene llegando De dejar los niños De la escuela O viene llegando El trabajo Sí, también Porque hay muchos turnos Que a lo mejor No son tan usuales En la mayoría de las personas Pero hay personas Que los cumplen Entonces Pues a todos ustedes Muy, muy buenos días Así es Hay personas Que estuvieron platicando Con nosotros El otro día De que me decían No, yo no importa Yo trabajo de anoche Y llego directito A poner el canal 44 Para disfrutar De su compañía Del cafecito de la mañana Bueno, pues para nosotros Es un gran honor Y es un orgullo Que nos acompañe El día de hoy viernes Y bueno, no nomás hoy viernes Sino todos los días Aquí en el programa Este programa ya sabe Que lo hacemos Con todo el cariño Y con todas las ganas Del mundo para usted Mil gracias De verdad por acompañarnos Y también el día de hoy Quiero, pues quería platicarles Algo, fíjate No solamente a Bueno, pues a todos ustedes Mis televidentes Pero por supuesto A todos ustedes Y aquí mis compañeros De producción Me llamó mucho la atención ¿Por qué será tan ¿Por qué será tan Tan complicado El hecho de De ¿Por qué no podremos Ser los seres humanos Un poco más relajados? ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué no podemos Aprender ¿Por qué no podemos Aprender? Gracias, mi Nancy ¿Por qué no podemos Aprender a Gracias, mi hija? Este ¿Por qué no podemos Aprender a ser Como los niños? Fíjate Venía yo manejando Y veía yo a un niño Unos que Cinco o seis años Con chamarra Con su Con su capucha Estaba haciendo frío ahorita Su mochila Apenas podía La mochila del pobre niño Te lo juro Si iba así como de lado Y luego aparte Traía como su loncherita Todo De él venía bien equipado No iba en carro Venía caminando No iba en carro Iba con actitud ¿Sabes por qué Te digo que iba con actitud? Iba jugando Con una piedra O sea Mientras él iba corriendo Mientras iba caminando A la escuela Donde fuera A donde quiera que él iba Iba detrás de una piedra Iba pataleando la piedra Iba sonriendo Iba contento Fíjate Ahora Volteé a ver Los carros Ya más adelante Cuando yo venía Veía los carros Iban rebasando Se iban pitando Se iban mentando Ya sabes Como locos Como locos Oye Fíjate la diferencia Este niño caminando Y soportando el frío Y sabía Hasta donde tenía que llegar Y él iba jugando Entretenido Iba alegre y divertido Con una piedra Que yo creo que es la piedra Pues era su compañera En el camino Yo creo que sí Un ser ya más grande Como nosotros Que traemos la oportunidad De ir en carro Y de ir manejando Y luego Traemos así como que De pronto el estrés ¿No? Yo sé Que la premura del tiempo Y demás Pero tiene la oportunidad De tener Un carro ¿Por qué no vas disfrutando De la música? ¿Y por qué no vas disfrutando También de la gente Que va alrededor? Mira Tienes que ir peleando Pues sí ¿Por qué? Y fíjate Pues no sé Porque no sé La verdad No sabría decirte Pero fíjate Muchas veces No sé si te ha pasado Que vas manejando Que vas manejando Y vas todo acelerado Y quieres llegar Y vas rebasando A todos los automovilistas Que vienen alrededor Y luego llegas al semáforo Llegas así como Y en un segundo Así todo como desquiciado Y en un segundo Así un segundo más tarde Llega el automóvil Que rebasaste Desde hace no sé cuánto O sea Un segundo Fue lo que le alcanzaste Tú de diferencia Entonces ¿Para qué? Para que tanto Y luego de todas maneras En el semáforo Están los dos esperando Y arrancan Exactamente al mismo tiempo Entonces pues Para que ahí Todo ese acelere Mejor hay que Ya Mira Muchas veces salimos tarde De nuestro hogar Entonces ya sabemos Que vamos a llegar tarde Ya sabemos Porque salimos tarde De nuestra casa Entonces pues ya mejor Relajarnos Respirar No irle pitando A todo mundo Ni este Mentando la mamá Como tú dices Y a la mamá Ahora Nosotros quisiéramos Nosotros quisiéramos Que cambiaran todo Pero bueno Yo en lo personal Con esa imagen que vi Yo estoy poniendo Un poquito más de mi parte Porque también tengo que admitirlo A veces uno reniega ¿Verdad? Pero yo quisiera poner El ejemplo Para que se logre Ese cambio Entonces bueno Pues es una anécdota Que quiero compartir Con todos ustedes Esta mañana Esperemos que a algunos De nosotros Nos sirva la experiencia Y ya vamos a ver Que el día de hoy Precisamente aquí En el cafecito de la mañana Que es lo que vamos a tener Mira Muy buenos días Y por fin es viernes Y hoy en el cafecito De la mañana Le tendremos un musical Al estilo de Tribal De Tribal Monterrey Con Gerardo Ortiz Y América Sierra La noche es tuya Esta locura No puede parar Y tu sentido Los pone a volar Adrenalina Y conoce algunas de las reacciones De los nominados Al Oscar 2014 El talento De una pequeña niña Que es invidente Y escucha El sencillo De la hija De Jenny Rivera Esto por supuesto En las notas Del día Tiene usted un evento O reunión Este fin de semana Pues aquí le diremos Como preparar Un rico Mosculasi Esto En nuestro viernes De coctel Y en el estudio Estará con su recomendación Semanal Citlaly Sazaret Desde el restaurante Golden China Y le tendremos Un musical Que habla Sobre cuando el amar duele De Víctor García Y su éxito Maldita Luna Maldito error Maldita Luna Que me desangra Y me tortura Y si usted quiere lucir Unos ojos envidiables Le tenemos tips y trucos De belleza Para que su maquillaje Sea impecable Y Cinemex San Lorenzo Y Cinemark Ejército Le traen a usted Cortesías dobles Para que vaya al cine Y no podía faltar Nuestro colaborador Mikey Borrell Con lo mejor De la tecnología Hoy le presenta Todos los detalles Del International Consumer Electronics Show Y señora ¿Quiere usted darse Un taco de ojo? Pues prepárese Porque hoy le tendremos Al modelo de la semana No se lo pierda Y cerraremos Nuestro programa Con un dueto musical Increíble Vicente y Alejandro Fernández Con su tema Me Olvidé de Vivir Me Olvidé de Vivir Me Olvidé de Vivir Me Olvidé de Vivir Esto y mucho Pero realmente Mucho más En el Cafecito De la Mañana De hoy viernes No se lo pierda Muy bien Ahí está Ahí está lo que tendremos Hoy aquí en el Cafecito De la Mañana Esperemos que sí Alcanzamos a pasar Todos los videos musicales Porque están buenos El día de hoy Vamos a ver Hay que apurarnos Hay que apurarnos Oye, ¿qué te parece? También hay que apurarnos Y dar Hoy es viernes Hoy le cambiamos Un poquito la dinámica Regularmente tenemos La frase del día Hoy es viernes Entonces pues Hay que ponernos En ambiente Y qué mejor Que con un piropopevito Un piropo Vamos a ver el piropo Entonces el piropo Dice así Si la luna es bonita Más bonito es el sol Pero una mirada tuya No tiene comparación Qué bonita, ¿verdad? Qué bonito el piropo Lo sentiste Fui honesto Fui honesto Fui sincero Ay, gracias Te llegó en el alma, ¿verdad? Me llegó, me llegó Sentí que hasta un escalofrío te dio ¿Quieres que te lo repita? Ok, ahí va Si la luna es bonita Más bonito es el sol Pero una mirada tuya No tiene comparación Ay, ¿por qué? Pujas ¿Y por qué pujo? Me sentí como Enrique Iglesias Ay, yo quisiera ser tu héroe Ay, yo quisiera ser tu dios Oye Ay, el salvarte a ti mil veces Puede ser Ay, mi salvación ¿A poco no? ¡Bravo! Igualito, ¿a poco no? No, más bonito Te salió más bonito Es que haz de cuenta que de hecho esas son Esas son ¿Te callas? Esas son Esas son las canciones que a mí me quedan cuando voy al carioque Las de Enrique Iglesias porque como se queja nada más, como no canta Te salen muy bonitas, ¿verdad? ¿Alguien que le ponga un tapón? A mí me salen Oye A mí me salen muy bonitas las de Thalía A ver, cantame una de Thalía Ahorita no Ah, si está diciendo que le salen bonitas las de Thalía es porque tiene que cantar las de Thalía ¿Sí o no? ¿Sí o no? No Ahorita no ¿Sí o no? Ando malita de mi garganta No, no, no Y no he vocalizado Pues Thalía tampoco usa la garganta La curo Que cante una, ah, que cante la de Saliva me emborracha Ándale Ay, no, o sea, no Sí, ándale Ándale Creo que te sale mejor a ti porque no me la sé Ándale 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 No me la sé No, vamos a continuar con el programa hasta que ella diga Ahí está Es que no me la sé Dale La gente ¿Qué será? Yo no sé Síganle, síganle Síganle Que a mi cuerpo cambia de acondía Que siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora desperta la mujer Ándale, ya Oye, tengo una duda ¿Y tiene que ser así? ¿Las manos tienen que ser así? Sí, es el columpio ¿Cómo se dice? La vida De la vida Para todas las quinceañeras Ahí está Para todas las quinceañeras que estén disfrutando del programa Para María Elena la quinceañera Muy bien Ok, vámonos Con esa actitud De diversión De reírnos Si quiere burlar de nosotros no importa Burles y rías